En carteras, manteles, botas navideñas, con metiqueros, portas celulares e individuales se transformaron las por estos días molestas palomas de los distintos candidatos de las elecciones recién pasadas. Se trata de una iniciativa impulsada por nuestro alcalde, Cristian Vitori, quien posibilitó a las mujeres que participan en los talleres de la Oficina de la Mujer del Municipio reciclar el material propagandístico de los candidatos que aún no la han retirado de las calles. Aquí hay material que se retira producto de denuncias, cuando están mal instalados, cuando están votados. Ya venció el plazo para que las candidaturas retiren su propaganda electoral. Si no es así, nosotros procedemos al retiro y posteriormente remitimos lo que nos costó el retiro a las candidaturas. La propaganda electoral que ha sido retirada por la Municipalidad de Maipú ha servido para que este grupo de mujeres desarrollen todas sus habilidades y creatividad. El taller está dirigido por la profesora Isabel Manarelli, que les ha enseñado a sus alumnas que los mismos productos que hacen con telas se pueden desarrollar con el PVC de las palomas electorales. Enseñamos a hacer todo esto y ya lo saben hacer en tela. Y ahora fue una idea del alcalde de qué podíamos hacer con este material, cómo lo podíamos reciclar. Y eso se transformó en individuales, en cosmetiquero, en estuche, en una cartera. Mira, mira, en una cartera que cumple con todos los requisitos de un bolso, que está forrado con tela, con un bolsillo interno, con diseño. El alcalde valoró la labor realizada de las mujeres, quienes le dieron un segundo uso a la propaganda que vimos durante toda la campaña, tanto parlamentaria como presidencial. Ustedes han visto que se puede convertir a través de una manualidad, se puede convertir en individuales, se puede convertir en carteras, en botas para Navidad. Podemos a lo mejor hacer hasta cubiertas de lavadora, de una parrilla. Vale decir, le damos un segundo uso a un elemento que probablemente va a terminar como un residuo. Así que positivo, está hecho por manos de mujeres, y es parte de las actividades que hace la oficina de la mujer. Y vamos a tener una exposición a final de año, en el taller, gran exposición de talleres a la oficina de la mujer, donde vamos a poder exhibir y también van a poder comercializar estos productos que fueron reciclados. De cara a la segunda vuelta del próximo 15 de diciembre, podemos estar un poco más tranquilos, ya que sabemos que estas mujeres pueden transformar la invasiva propaganda electoral en artículos útiles, creativos y exclusivos.